Dios te bendiga, te habla tu hermano el Pastor Isaac Pimentel, invitándote a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Los padres son responsables de la crianza de sus hijos, tanto a nivel secular como a nivel espiritual. Los padres tienen que fungir en el rol para el que ellos fueron diseñados. Conducir, criar, fortalecer, alimentar el carácter de sus hijos. Y con ello está algo que hoy en día se ha perdido en muchas familias, el altar familiar. ¿En qué consiste el altar familiar? Es un tiempo, en las primeras horas de la mañana, donde los hijos junto con sus padres se reúnen para desayunar y allí tener un tiempo de oración, lectura de la palabra y una reflexión bíblica. A eso le llamamos altar familiar. Es ese momento sagrado que debe de tener cada familia creyente. Es importante que los hijos vean en los padres genuinos adoradores, gente que aman a Dios para que ellos puedan crecer sanos y saludables en la fe del Señor. El Señor, en el Antiguo Testamento, le dijo a los padres por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, enséñale a tus hijos la palabra, enséñale a tus hijos esta ley que está escrita. Es importante que entonces los padres contemporáneos, hoy más que nunca, frente a los problemas que tiene la sociedad, al desenfoque que tiene la sociedad, a lo confusa que está la sociedad hoy, usted enseña a sus hijos lo que es una verdad absoluta en medio de un mundo relativo, que es la palabra de Dios, la única verdad absoluta en el mundo. Así que toma tu rol, toma tu responsabilidad, porque fue lo que Dios te dio y un día, créeme, Dios te va a llamar a cuenta. Si no lo haces de la manera correcta, si no lo haces de la manera que Dios lo indicó en su palabra, tú, padre, tú, madre, eres formador de tus hijos y de tus hijas. Críalos en el temor de Dios, críalos en la obediencia a Dios y de seguro obtendrás los mejores frutos. Dios te bendiga, Dios te guarde y te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!